El próximo 31 de mayo se cumplirán 101 años de la llegada del ferrocarril a Puerto Montt y ese día eligieron los integrantes del Centro para el Progreso para organizar un ampliado ciudadano a fin de aunar esfuerzos para iniciar una campaña que cumple el sueño de muchos, el retorno del tren. Llevan más de 20 años en esta verdadera cruzada y no pierden las esperanzas de que alguna administración gubernamental asuma la importancia de recuperar este medio de transportes. La verdad es que nosotros hace mucho tiempo queríamos hacer esta reunión, queríamos darle un empuje definitivo a la vuelta del tren. Por eso la tarjeta de invitación dice que queremos conseguir el tren a la mayor orededad porque las cosas están dadas. No pasan en vano 22 años de trabajo en que hemos sido recibidos por los presidentes de la República, ministros, alcaldes, senadores, todas las autoridades que ustedes se imaginan. Lamentablemente no hemos tenido un apoyo consistente y definitivo para un regreso del tren al sur. Para el sector el ferrocarril se constituyó en una gran palanca de desarrollo comercial, turístico y estratégico, unión de territorios y ciudades y vehículo proveedor de carga para abastecer al sur del país. El centro para el progreso en un mes reunió 40.000 firmas, lo hemos dicho muchas veces. Ese respaldo en Chile, como decía Toti, la quien estuvo a cargo de este movimiento, no se conoce. En 30 días 40.233 firmas. Entonces es una ansiedad de la comunidad y una necesidad de atender a las personas porque aquí se habla mucho de la rentabilidad social. ¿Qué rentabilidad social? Nadie se preocupa del bienestar de la gente. Haciendo un paralelo al proyecto del puente sobre el canal de Chacao, los voceros apelan a que la rentabilidad social del tren existe y que por mezquindad el centralismo no sea concretado. Todos los trenes en el mundo son subsidiados. ¿Por qué no subsidiar el tren? Si las carreteras se ganan miles de millones de dólares en subsidio a las carreteras, además de la cuotita que pagamos cada vez cuando pasamos. Entonces no es posible que haya una mezquindad tan tremenda del centralismo de este país. Con el apoyo del municipio, la organización espera una alta convocatoria al empleado ciudadano el cual se realizará el 31 de mayo a las 17.30 horas en dependencia de la Municipalidad de Puerto Montt.